Creo que hasta el momento este es el video que más me ha costado y el que más esfuerzo le he puesto, lo cual no significa que no vaya a tener sus buenas dosis de humor y deba ser tomado tan seriamente. Digo, sigue siendo producto del sujeto que llamó a su canal Deadly Empanada. Oh sí, también hay algunos spoilers. ¡Ey, acá el Deadly! Llevo casi un mes con el tren Rinky y después de haber quemado casi 95 horas, por fin concluí mi viaje por las tierras intermedias. ¿Que qué me pareció el juego? Bueno, el hecho de que le haya dedicado yo un video, esté haciendo este y esté pensando en hacer otro más habla por sí solo. Entonces comenzamos desde el inicio. Eldar Ring junto a Bloodborne y Dark Souls son RPGs de acción desarrollados por From Software, juegos conocidos por plantear desafíos que pueden parecer complicados al inicio, pero que cualquiera es capaz de superar con algo de atención y estrategia, sobre todo lo segundo. No hay una forma correcta de jugar, sino que cada uno verá en su propia forma de juego distintas estrategias que le podrán ser útiles en su viaje. ¿Quién hice un video hablando de esto? Y a pesar de que visto desde afuera quizá parezcan siempre el mismo juego, no lo son, pues todos cuentan con bases distintas que los diferencian uno de otro. Ya de Sekiro no hablo porque ese sí es otro juego completamente distinto con sus propias mecánicas. Por su parte la característica que más hace destacar a Elden Ring frente a los otros juegos de From Software es el hecho de que está planteado sobre un mundo abierto, y por ello mismo teniendo un núcleo de juego más ágil que Dark Souls. Igual que Dark Souls y Bloodborne los enemigos de Elden Ring sueldan objetos que te servirán para subir de nivel o comprar cosas. Esos objetos acá son runas, y si morimos las dejaremos ahí y podremos volver a recuperarlas en nuestra siguiente vida, pero si morimos en esa siguiente se pierden para siempre. Hasta acá lo que todos han visto o escuchado sobre estos juegos, volvamos con Elden. Quizás se hayan dado cuenta por el otro video que hice de este juego, pero de las cosas que más me ha gustado particularmente de este juego ha sido el mundo, no solo por todas las opciones e interacciones que ofrece mientras progresa, sino porque es interesante. Y no hablo solo de la historia que tiene cada sitio y cada héroe, sino de las cosas que puedes encontrar explorando, casi garantizando al 100% que vaya donde vaya siempre habrá algo interesante. Solo así pidiendo observación del jugador, así eres capaz de ver desde los tesoros más inusuales hasta los peligros más aberrantes. El mundo como tal se siente vivo por esta clase de cosas, además de las interacciones que hay entre básicamente todo. Por ejemplo, cuando llueve los ataques relacionados al fuego hacen muchísimo menos daño, y a su vez los eléctricos se potencian. Cosas que incluso te pueden dejar pensando, ya que en ciertas zonas puedes modificar tu equipo para crear sinergias con el ambiente, ya que hablo particularmente de Liurnia donde las lluvias parecen ser más comunes. Otro ejemplo puede ser la caballería nocturna que sustituye a la guardia del día y son varias veces más fuertes, así donde te pensar si de verdad quieres ir por ciertas zonas estando de noche. De hecho, esto de fijarte bien en tu entorno es algo que desde el inicio se te deja bien claro, explorando la caverna en la que apareces hay un gran agujero al que por obvias razones no querrías entrar, pero viendo un poco te das cuenta de una señal que dice La cueva del conocimiento yace aquí abajo, por lo que saltas y resulta ser una zona de tutorial, la cual yo no vi en un inicio porque soy claramente especial. Es un buen tutorial, no es perfecto, pero te enseña más o menos las bases del juego y cosas que deberías tener en cuenta. La única pega que le veo es que el jefe final que te ponen es demasiado exigente para hacer un tutorial. Es casi un dios. Ahora en serio el jefe que la mayoría de los jugadores consideran como el final del tutorial es Marigit, que la verdad pueden entender por qué. Marigit es el primer jefe serio que enfrentaremos en la aventura, y es necesario derrotar para poder seguir. O bueno, también te lo puedes saltar por un pasaje, pero es genial porque es quien te enseña en realidad cómo se harán las peleas de jefes serias de aquí en adelante. Si notaron como dije, peleas de jefes serias, ¿no? Sería importante más adelante. Marigit es un combate que busca enseñarte a evitar rodar por pánico o pasarte la sala golpeando. En su lugar busca que pienses seriamente en tus movimientos, tu equipo, tus curaciones, ya sabes, tus recursos. Es más, una vez derrotado te volverás a retar más adelante en el juego para ver si has aprendido bien. Solo que con un nuevo nombre. ¿Espera Morgot y Marigit son el mismo? Al parecer sí, aunque yo personalmente pensaba que solo eran de la misma especie o algo por el estilo. Algo que me ha gustado mucho y que es un puntazo es la ambientación que lograron con el juego. El mundo de Elden es único, incluso extraño. Hay cosas que quizás te suenen de otras historias de fantasía medieval, como esqueletos o dragones, pero las especies únicas y lo retorcidas que pueden ser algunas partes del lore son realmente alucinantes. Tienes desde ciervos que giran sobre sí mismos hasta... lo que sea que sean estos. Me gusta mucho el universo que crearon para este juego, se nota bastante la influencia de otra persona en el estudio y esto último lo digo porque no he visto Juego de Tronos, así que no sé mucho del trabajo de George R.R. Martin. Los enemigos presentados, piezas de lore, el propio mundo, son cosas que quizás no deberías venir solo por parte de From Software. ¡Mira esta cosa! ¿A que no verías una criatura sin Dark Souls? Es bastante genial ver el cómo progresa la historia sin que tú sepas muy bien lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero investigando poder saber bien lo que está pasando, siendo que transcurre una pequeña trama alrededor de un mundo con diversas historias y sus propias leyendas. Siento que se me está olvidando algo. El caballo. El caballo. Un poco después de haberte liberado en el mapa se te presentará un personaje bastante peculiar, Melina, quien después de presentarse te ofrece un accord. Bueno no, te ofrece un trato y a cambio te da un caballo. Con cuernitos. Su nombre es Torrentera. Torrentera se vuelve rápidamente parte del núcleo del juego, pues como montura te servirá para viajar largas distancias e incluso acceder a zonas que antes parecían inaccesibles, pues tiene un salto aumentado y además puede saltar en el aire, además de que añade otra capa al combate del juego, pues créanme que luchar a lomos de Torrentera es casi una experiencia completamente distinta, facilitando la esquiva y dándote una ventaja de velocidad, pero a su vez limitando el uso de armas y teniendo que cuidar también su barra de vida. Que eso es otra cosa, Torrentera no se cura al igual que tú bebiendo del vial de lágrimas, sino que tiene que comer pasas, de las cuales primero tienes que conseguir ingredientes para poder crear. El Del Ring tiene un sistema de crafteo que te permitirá crear desde flechas, bombas, contraefectos y alguna que otra cosa más interesante. Es un sistema que es muy útil durante el viaje, que en ciertos puntos quizás vayas a querer pausar para poder buscar ingredientes de objetos como carne comente tu daño o patas de pollo doradas para conseguir más runas. Y esto del crafteo es algo que he visto que muchos no tomaban de gran importancia, y aunque quizás no sea parte del núcleo del juego como tal, es una herramienta más que el jugador tiene a su favor. No tiene ni idea la cantidad de veces que me salvó la vida tener creados contraefectos en varias partes del juego, en concreto en el lago de Putrefacción, que como su nombre indica inflige putrefacción roja por cada segundo que estés parado encima. Y es que en este juego los efectos pegan durísimo, la ya mencionada Putrefacción roja siendo de las peores por ser veneno, pero más doloroso incluso, o el sangrado, que por lo que he visto hay jugadores que aprovechan esto a su favor para armarse ellos con esta en sus partidas y, a falta de un mejor término, derretir a sus enemigos. Es brutal. Y hablando de armamento, la cantidad de opciones que ofrece el juego abre un abanico de variedad para jugar genial. Llega un punto en el que mezclando todas las cosas que hay rompes el esquema de mago, asesino, caballero y demás, a crear composiciones únicas. Es increíble ver en internet la clase de builds que se hace la gente. El otro día mismo vi a alguien que se pasaba el juego sin hacer ningún tipo de daño y jugando alrededor de las invocaciones, siendo prácticamente un healer. Existe una variedad de hechizos, encantamientos, cenizas de guerra y demás que hacen del combate una cosa alucinante. Las cenizas de guerra siendo una de mis partes favoritas por darte la habilidad de imbuir tus armas con habilidades especiales y guardias, aunque obviamente no funciona con todas las armas. Armas legendarias o especiales ya vienen con sus propias guardias, como la escupeta. Me encanta esta cosa, es un triple juego de palabras, es un escudo, tiene una escopeta y parece como si el escudo escupiera la bola de fuego de la escopeta. Escupeta. Otras opciones interesantes son las invocaciones, criaturas de distintos tipos que de diversas formas apoyan en el combate, pero que consumen una gran cantidad de maná. Están desde los pequeños grupos que no poseen una gran variedad de ataques pero son compensados por tratarse de varios aliados, o las invocaciones individuales que poseen varias habilidades que poder usar durante el combate, como Aurelia, Tiche la cuchillo negro o la ladrima miética que imita al jugador y su equipo completo. Y créanme que puedo seguir así horas y horas, porque este juego da para hablar un montón. Pero en orden de optimizar un poco la review vamos a continuar sin más, créanme cuando les digo que ustedes no necesitan escucharme por más de una hora. Justo por la variedad de opciones que mencioné antes creo que este es el juego más accesible que ha hecho From Software, siento que te puedes chetar realmente muy rápido, y es por esto que algunos enemigos son un tanto más agresivos que otros, el mismo juego los clasifica con distintos nombres para poder saber bien a lo que te enfrentas. Están los jefes del mundo que son considerados solo como enemigo, los jefes un poco más localizados que son considerados como gran enemigo, y los jefes principales quienes tienen las peleas de verdad, segunda fase posible e incluso que son necesarios para poder seguir avanzando en el juego, que son clasificados como leyenda. Además de solo el jefe final del juego que es considerado como dios. Es creo realmente importante notar este detalle a la hora de enfrentarse a jefes, pues dependiendo de la clasificación puedes saber si realmente vale la pena la recompensa. Con los grandes enemigos por ejemplo casi siempre están ubicados al final de mazmorras y las recompensas pueden ser realmente útiles. Me gusta mucho lo que hicieron con los jefes legendarios también, Radan y Malenia pueden ser fácilmente de los jefes más mencionados cuando se habla de este juego, y tienen buenas razones, como el juego contra Radan que hace pensar al jugador como gestionar a los aliados y en qué momento puede ser correcto llamarlos. O también llamar a todos al mismo tiempo y lanzarte como un animal, que también puede ser interesante. Que por cierto, los aliados contra Radan tienen sentido acorde a la situación, pues se supone que se trata de un festival en el que varios guerreros buscan darle casa al legendario Radan. Igual también una corta mención a Moj, que se convirtió muy rápido en mi jefe favorito por... razones. Pero obviamente no todas las cosas podían ser perfectas. Y en algún momento había dicho que no creo en la existencia de un videojuego perfecto, y Alden no es la excepción. Alden comete algunos errores, cosas que a simple vista no parecen la gran cosa, pero afectan fuertemente al juego, como la falta de un questlog, porque no tiene ni la menor idea de lo mucho que te saca de la inmersión al tener que minimizar el juego para abrir la libreta de notas donde tengo anotadas las questlines que estoy haciendo. No por tenerlo haría el juego menos disfrutable, sino todo lo contrario, me mantendría más inmerso. No pido que te diga exactamente a dónde ir y qué hacer, sigo creyendo que parte del encanto del juego es que todo te lo dejen a ti, al jugador. Solo pido una pestaña con una textura de libro o algo así que te diga diario de misiones y que te recuerde cosas que te quedan por hacer. Y ese es de hecho uno de mis principales problemas con Elden Ring, cuando se te saca de la inmersión. Cosas que te pueden comenzar a decir, esto es un videojuego, esto es un videojuego. Que sí, pero la idea es que parezca una aventura. Tu aventura. Recuerda lo de la clasificación de jefes. Pues muchos de los jefes que no sean legendarios se repetirán varias veces alrededor del juego, incluso enemigos que realmente no merecen ser tratados como jefes, y al final de cuentas solo se sienten como mobs con una barra de jefe. De los 103 jefes del juego lo más probable es que solo vayas a ver a los mismos 10. Bueno, exagero un poco, pero se nota muy fuerte el reciclaje. Y esto no va únicamente para los jefes. ¿De qué sirve que tu mundo tenga tantas zonas increíbles y los únicos enemigos que realmente vas a ver cambiar son los soldados? No es broma, en el inicio y al final vas a ver a los mismos semi-humanos, ratas y murciélagos. La diferencia entre uno y otro solo termina siendo el daño. Por lo menos les hubieran cambiado el color, porque ya saben, ¿no? Un enemigo de distinto color igual a más fuerte. Entiendo el asunto con los dragones o las bestias de estrella fugaz, pues son jefes del mundo y te dejan implícito que son una especie, y por lo tanto hay varios. Pero hay otros que a pesar del lore te dan esa impresión de que quizás no deberían haber quedado como jefes secundarios, como el caballero del crisol o los sacrodermos. Estos últimos doliéndome más, pues el que tengan un tema tan genial y un set de movimientos tan variado me hace pensar en lo mucho que se les pudo aprovechar como un jefe de verdad, que sí, está el dúo secrodermo, pero no lo hacen bien a mi parecer. Cosa de la cual también quiero hablar. El dúo secrodermo es un jefe compuesto. Cuenta con una sola barra de vida, pero se tratan de dos jefes, el apóstol secrodermo y el noble secrodermo. Dos jefes que solos ya son una pesadilla, sobre todo el gordito, pero al final son jefes justos. El caso con el dúo en su lugar es particular, porque me deja pensando en que querían replicar la misma vibra de Ornstein y Smog, pero termina funcionando con menos impacto. Y esto mismo es porque ya los he visto tres veces en toda mi partida, solo que ahora juntos. Y para complicar el asunto más, los ataques de ambos no se llegan a complementar como lo hacían Ornstein y Smog, haciendo que durante toda su pelea solo me quedara pensando en... ¿Y si en lugar de que fueran jefes reciclados fueran un solo combate, con barras de vida separadas y movimientos que se complementen? ¿Y ya que estamos incluso en hombres propios? La idea de recrear una pelea que funcione como respuesta a Ornstein y Smog para Elden Ring me gusta un montón. El hecho de que haya quedado así... no tanto. Digo, por lo menos hubiera molestado en separar las barras de vida, si no se ve tan feo el matar a uno y que instantáneamente explote el otro. Y esto no pasa únicamente con estos dos. Si tuviera que contar la cantidad de veces que vi al león bastardo de nuevo y dije instantáneamente ¡Ah, acabamos de nuevo! Me faltarían números, porque encima no es un jefe difícil. Y en un punto es solo molesto. Un mosquito hay que aplastar. También existe un problema del rendimiento, al menos en la versión de PC, que es donde yo juego. Y no es que sea un mal PC, digo, tampoco es una computadora de la NASA, pero es relativamente buena y que el juego corre tirones a veces no ayuda. Entiendo que con parches irán mejorando la optimización del juego, pero que haya salido en este estado... es de cuestionar. Espera, ¿entonces no te gustó el juego? No, me ha encantado. Es una experiencia de juego que desde Dark Souls 3 que no disfrutaba tanto. Y es justo por eso que me gusta buscarle fallos, porque cuando se nota que me estoy esforzando en encontrarlos, es porque casi no los tiene. Y eso en efecto es lo que pasa. Estas son cosas que no me gustan para nada del Den Ring. Pero me alegra porque son solo pocos fallos que le encuentro al juego. Y si son pocos es porque significa que es un buen juego. Amo este juego, pero hay cosas que no puedo defender y decir que es perfecto. Pero ¿saben? Para mí al menos lo mejor de un videojuego es la experiencia que ofrece al final. Y si la experiencia de verdad es buena, se pueden ignorar estos errores. Vamos, ¿qué importa? El apenas entrar al juego y que éste te reciba con este tema, dándote a entender rápidamente el tipo de aventura que jugarás, los retos complejos que tendrás que afrontar, pero que con dedicación y sobre todo atención superarás. Y justo el mismo tema recibiéndote con el jefe final del juego. Solo que esta vez para cerrar tu aventura. Les juro que se me puso la sangre fría cuando comencé a escuchar esto apenas entrar al árbol. Este es un tema que aparte de épico grita ambición. Que esté sonando en este momento es ideal. Recuerda a todos los enemigos que derrotaste hasta este momento que a pesar de que estén puestos en leyendas cayeron ante ti. Y este es justo el desafío final. La recta final del juego es la mejor parte de todas. Y es algo que en mi opinión nadie se debería perder. El terminar de quemar el árbol después de derrotar a Maliket y volver a la capital solo para ser recibido por el primer señor del círculo debe ser uno de los mejores desafíos que he superado en un videojuego. Y solo para terminar llegando a la última pelea que técnicamente vienen siendo dos. Solo para agregar estaba jugando mientras unos amigos veían la partida y me gritaban al oído mientras lo hacían. Fue todo diverso hasta que me di cuenta que no estaba grabando la parte en la que derrotaba a Joralux. Oh, pero el jefe final. Oh, el jefe final es un espectáculo visual. Por cierto, gracias Tiche. Incluso en los pequeños detalles se nota el amor que le pusieron a este juego como la traducción que está muy muy bien hecha. Es algo que cabe resaltar. Me gusta que hayan traducido Elden Ring como Círculo de Elden o que dejen en claro desde el nombre que Tiche es una mujer. Además de detallitos como el Tarisman. Después de esto solo me queda la duda de si de verdad te estuvieran pensando en sacar un DLC como harían para intentar superar todo lo que ya es este juego por sí solo. Y esto lo digo principalmente por cosas de lore que se te deja claro que hay más dioses y la vez de Elden solo es uno de ellos. Curiosamente también el único jefe con la clasificación de Dios. Así que quizás volvamos a ver más dioses que exterminar próximamente. Hay mucho material para DLC. Y sí, básicamente eso es todo. Nos vemos el próximo sábado o algo. ¡Suscríbete al canal!